Cuánto los amamos, muy enternecidos, porque nos cargaron desde que nacimos. Con sabiduría, llenaron mil huecos, si nadie podía, siempre estaban ellos. No sabes si les vas a preguntar, no alcanza y te dan un poco más. Si el mundo está ocupado, no atiende tu llamado, a los abuelos vete a molestar. Dinero, ellos son la solución, comida, casa llena de calor. Si sufres por amores, consulta a los doctores, abuelos, pa' curar tu corazón. Y nos aguantaron, después que crecimos. Porque les llevamos, también nuestros niños, pero envejecieron sus canas y arrugas. Ya no nos sirvieron, esas manos duras. Un día los tuvimos que arrumbar, buscar quien los viniera a limpiar. Y dar la medicina, hoy casi se me olvida, vestir de negro aquí en su funeral. Lloramos todos como manda Dios, más por nosotros que por ellos dos. Por lo que nunca hicimos, porque siempre quisimos guardar para mañana lo mejor. Igual nuestros nietos, cerrarán con llave, al botarnos lejos. A mitad del baile, en algún museo. Oh, ay, la, 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 la. La, 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 la... La 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 la